Bien, se viene el equipo de Boston River, venía para la bandera, se la tiran afuera, ahí lateral, viene jugando rápido para Alberti, Alberti que lo marca Marichal, Alberti que la lleva contra el banderín del córner, va a tratar de hacerla rebotar, venido, para eso es Julka, Armando Mendes para sacar esa pelota, parecía falta de Bergesio, no cubrió bien la pelota, tirala que va Fernández, tirala que va Fernández, tirala, ¡es gol de Fernández! ¡es gol de Fernández! ¡gol del Toro! ¡Gol! 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 ¡El Toro Gonzalo Bergesio! ¡Un blooper en el fondo de Boston River! ¡Yo se lo voy a dar a Bergesio! ¡Voy a corroborar con los compañeros! ¡Si cuando la toca el Toro ya estaba adentro o no en cuatro! ¡Cuatro del segundo tiempo! ¡Sin merecerlo! ¡No importa cuando escuche al relator decir gol de Nacional! ¡Siempre será Bergesio! ¡Cuatro del segundo tiempo! ¡Gará el bolso! ¡1 a 0! ¡El Toro Bergesio! Una llegada de Nacional que primero peleó la pelota porque estaba prácticamente muy cercana al banderín izquierdo de su defensa. En tres toques con un pase espectacular de Bergesio que lo ve llegando por derecha a ese buen futbolista que es Leandro Fernández. Cuando sale el guardameta de Boston River del arco, lo diblea, se le va a alargar la pelota y vuelve a rematar al arco pero la pelota le da el tiempo para que Bergesio llegue sobre la línea a cerrar la jugada con toque de zurda. En tres toques llegó Nacional ante Boston River que estaba presionando arriba. Gana el tricolor. Los goleadores son enamorados. ¡El lateral que va a corresponder para el equipo de Boston River! ¡Gana Ventancur! ¡Se mete en el área! ¡Le da al medio! ¡Atrás! ¡Notable! ¡Notable el tincho! ¡Bolo, bolo, bolo, bolo! ¡Es lo que huele! ¡Es pelota de gol que acaba de sacar Martín Rodríguez! ¡Se acaba de salvar gracias a la mano del tincho! Pregunto, no arranca todo con una falta de Ventancur en la primera que se saca de encima al jugador de Nacional. Después la hace bien y notable Rodríguez. ¡Acá viene el centro! ¡Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Boston! ¡Apareció Facundo Rodríguez en el segundo pano! ¡Tanto va y cántaro al agua! ¡Termina por romperse! ¡Cuando se lo merecía el Boston! ¡Marcó Nacional! ¡Cuando se lo merecía! ¡Ahora el segundo al bolso! ¡Llega el Boston! ¡Creo que se hace justicia en las piedras! ¡Viva en 22, 1 y 1! ¡11 córner! Ya tenía el conjunto de Boston River. Lo estábamos señalando que llegaba por esa vía. Le faltaba concretar. Vino la pegada de Alberti. Cae al borde del área chica. Un salto elegante que le gana su marca. Ponen el cabezazo hacia atrás Ventancur. Y llegando por izquierda por el segundo palo. Le gana el mano a mano a Marichal. El número 11 Rodríguez con zurda la mete dentro del arco. Empata a Boston River. Es justo en el global de trámite de partido. Y Boston River encuentra el empate de la forma que mejor había jugado. Con los centros. De la forma que más había molestado a Nacional. Con los córneres. Nacional marcó mal. Porque si te cabecean dos veces en el área, marcaste mal. Por eso empata a Boston River. Está bien.